El 11 de junio se celebra el tercer festival de música en la calle Tamboril en Mezquita de Jarque. Durante un día entero la localidad se llena de ritmos llegados de distintas partes del país, pero también del extranjero, pues este certamen tiene un gran carácter internacional. Sacar adelante esta edición ha sido realmente difícil, pues se han tenido que redoblar esfuerzos humanos, pero también económicos. Está siendo muy difícil porque nos han recortado muchas subvenciones, tanto apoyo de la DGA, que a Teruel nos tienen un poco mal mirados, o no sé cómo decirlo, y de la comarca Cuenca Minera. Nosotros estamos en una comarca que somos el único festival de este tipo que hay. No nos han apoyado. Esperemos que nos apoyen algún día, no solo con palmaditas, claro, porque esto cuesta mucho esfuerzo y tampoco pedimos que nos paguen el festival, simplemente que nos den su apoyo porque de cara a fuera también, si apoyan a los más cercanos, también es más fácil que nos apoyen. Este festival es único en Aragón. No hay escenarios ni equipos fijos. La música estará en la calle mañana, tarde y noche. Se ha contado con grupos de animación callejera que llegan de Cataluña, Galicia, Andalucía, Francia, Suiza, Croacia y Aragón. Las actividades se han pensado para todos los públicos y los talleres. De creación de instrumentos o de danza llenarán la mañana del sábado. Es un festival de música de calle que, a decir verdad, no hay muchos festivales de este tipo en España. En Aragón es el único. Son bandas callejeras de todo tipo de música. Lo que destaca es que no haya unos escenarios fijos donde se realice la totalidad de los conciertos y que tampoco necesitan estas bandas unos equipos de sonido ni nada, vienen con lo puesto y ellos tocan. Están en contacto, son mucho a pie de calle, entonces están bastante en contacto los grupos con el público. Esto le da muy buen rollo para el público a la hora de animarse a fusionarse con los músicos, a coger un instrumento. Hay mucha gente que se sube con su instrumento y toca con los músicos. A la hora de comer la música no para. A la hora de cenar, después de cuando acaba la última actuación hay una jam session, que toda la gente, los músicos que han venido como público, pues se fusionan allí y, no sé, le da un muy buen ambiente al festival. 17 grupos, más de 200 músicos y alrededor de 1.500 personas son las estimaciones. Sin duda, una gran oportunidad de pasar un gran día en Mezquita de Jarque.